Muy buenas a todos ¿Qué pasa chavales? Ya estamos aquí en otro episodio más de Assassin's Creed Origins Con nuestro atuendo de Horus Perdón que no sé hablar Y continuamos Sí, sí, lo sé Bueno, teníamos que seguir a Genut Estábamos continuando una misión secundaria Acordaos que después continuando Exactamente lo siguiente que hicimos En el último episodio Después de eso, vamos a continuar ya Con la historia principal Y tenemos que ir a ver a Cleopatra Y a Y a esta A Cleopatra y a Aya Dicho eso, antes de eso Terminaremos de hacer lo que estamos haciendo con Genut Y aprovecharemos para darle Caña al hombre este Vale, ¿qué me estabas diciendo? Bueno, si os fijáis Seguimos detrás de ella Pero realmente tenemos marcado el otro objetivo Espérate Quédate ahí, ¿eh? Genut No te vayas Vamos a aprovechar Y antes de completar esa tarea Vamos a pelear No hay todo el arco bueno Este arco es la leche Ahí, ahí Ahí, ahí No me digas que está dentro de un fuerte Vale, no, no, no Está dentro de un fuerte Bien Bien, estamos ahí Vamos a darle cañita Aquí que no hay más soldados Solo está él Hacemos muchísimo daño Con este arco Fíjate 1100 y pico Por cada 1300 1400 Madre mía Que no le falta ni tocarlo Se va a quemar vivo Ven aquí Madre mía Como le damos al Al pilaque Nos duran ya un asalto, ¿eh? Confirmamos muerte Muy bien Y nos han dado Un arco De cazador Que es la leche También Vamos a verlo El que tenemos Nos hace 79 Y este es 82 Claro, es de dos niveles Superior Hace quemado Igual que este Adrenalina y velocidad de carga Oye, pues prácticamente Es igual que el que tenemos Pero yo creo que me voy a quedar Con el mío Que es el de Horus Que ya habéis visto Que es la leche Dicho esto Ya hemos completado Esto que queríamos hacer Y ahora vamos a ir Otra vez A ver a A Genut Para completar La tarea Que nos tiene encaminado Estamos protegiendo Fayun Es una misión secundaria Sabéis que no solemos Hacer secundarias Pero Está chula La misión Así que pues O sea, están chulas Estas que estamos haciendo Y además Le hemos continuado Que es lo desde que Continúa con la misión principal Que mató Bernice a la niña Estos son los padres Y desde entonces Estamos ayudándolos Y nos están ayudando a nosotros A completar nuestra tarea Así que Vamos a terminarla Tenemos que ir a ver Unos bandidos En teoría O unos mercenarios Para que les ayuden A proteger su Vamos a tener cuidado Los rebeldes No suelen ser hospitalarios Están al tanto Y nos están esperando Vaya Soy Genut Se os informó Desde Filadelfia De mi llegada Necesitamos ayuda Perdéis vuestro tiempo No podemos ayudaros No queremos vuestra caridad Ofrecemos comida Materiales E información Todo lo que buscamos A cambio Es protección Para nuestra gente He dicho que no Unos soldados Atraparon a nuestro líder En la presa En ese caso Quizás podamos ayudar Este es Bayek de Siwa ¿Tú eres Bayek de Siwa? Nos contaron Lo que hiciste En la arena Atizaste a los galos Como un loco Y creo que hoy Volveré a hacer el loco Claro que si Pues vamos a liberar Al líder Que está Allí delante Pues nada Vamos para allá ¿Para qué entretenernos? Vamos a coger Nuestra montura Nuestro camellito De Horus La verdad es que Me gusta un montón El atuendo este Es de pago Creo Pero nos lo han dado Con el pase de temporada Y la verdad es que El hacha es la leche El escudo también Me gusta mucho Y luego la indumentaria Lo veo una Lo veo muy bonita Muy chula Me gusta un montón Tengo que tener cuidado Ah que estamos aquí en Espera Vamos las cosas bien Ahí tenemos a uno Aquí tenemos algo Aquí está el capitán Y aquí está el cual Trampilla Muy bien No hay mucha gente Es un puesto fácil Y estos están aquí Durmiendo Y como lo que tenemos que hacer Es matar al capitán Que está aquí Vamos a darle caña Y ya aprovechamos Muy bien Esto está hecho Ahora aquí tenemos Que subir Cogemos el tesoro Es porque ya que lo hacemos Completamos la Vale, nos falta el otro Que está Espera ¿Dónde está? Pues si lo hemos visto Ah no, solo había uno Sí, solo había uno Lo hemos completado Ahora vamos por aquí Matamos a este Madre mía Qué nivelazo Y liberamos al prisionero No ¿No temes despertar a Grecia? No Soy Bayek de Siwa Y temo más a un Egipto dormido El loco de Siwa Mis hombres hablan de ti Luchaste en la arena A una mano con furia Neg, los tolemaicos No tienen posibilidades Si estás con nosotros Te necesitaré en el mío Llegado el momento A ver Esto se hace así Hombre No te pierdas el tiempo Aquí Haciendo del mundo Y me llevo mi Mi camino Tranquilito, eh Mira Vale Habrá que seguirlo a pie Más rápido Más mejor Más mejor Muy bien El camino está despejado No te vayas Necesito un favor Está súper oscuro Genut está en el campamento Te pedirá ayuda Para proteger a su pueblo Te debo mi vida Ten la seguridad De que así se hará Y dile que me dirijo Al fuerte de Bou Bastos Tengo asuntos Con su comandante ¿Tú frente a una guarnición Bien equipada? ¿Estás loco? Tal vez Soy Bayek de Siwa Soy Bayek de Siwa Vale Ahora hay que asesinar Al loco este Vámonos con el camello Vámonos Soy Bayek de Siwa El loco de Siwa Y Medjay de Egipto A tope Madre mía Parece una multitud Protestando Hay gente reunida Fuera del puerto Vale O sea que aquí Espera, espera Toma Alto Tocarle las narices A tu tía A la del pueblo A ver Me amago aquí Y ahora venimos A lo que tenemos que venir Zonas de investigación Bien Aquí tenemos soldados Aquí también Hay un tesoro Hay al comandante Muy bien Un montón de cosas Unas escaleras Otro comandante Necesitamos encontrar Primero Esto Lo de la alarma Que no puedan dar La alarma Es importante Ay que aquí hay Unas escaleras Para entrar Madre mía Que maravilla Y ahí también Muy bien Y aquí hay más soldados Y aquí está el otro comandante Ostras Esto es largo Madre mía Pero lo que yo busco Todavía no lo he encontrado Tenemos que encontrar La almenara Sabéis lo que es la almenara Lo que hace que Que avisen a los A los compañeros Suele estar Bastante centrada O sea que no Mírala aquí Aquí está Vale Ya la tenemos Pues la vamos a marcar Esto es lo primero Que vamos a hacer Luego ya nos encargaremos Del resto Muy bien Muy bien Muy bien Aquí tengo Una de esto Que quiero comprobar Que es Vale Ya vamos aquí Por aquí Este sitio Está muy bien Ahí va Ahí va ¿Dónde estamos? A ver Que me sitúe Estamos aquí En todo el medio Vale Aquí hay un montón De rebeldes Y ahí están Las escaleras Lo malo es que estoy Muy lejos De lo que yo quería Pero no pasa nada Empezamos por aquí Así Muy bien Y liberamos a todos Los prisioneros Que nos van a ayudar A crear el caos Aquí Gritos Cornetas Alguien más Ataca al fuerte Parece que todo fallo Y se ha alzado Contra el comandante Vale Ah me ha dado Vale Vale Ah que me ha dado Esta ayuda Me ha venido Muy pero que muy bien Gracias compañero Muy bien Y me dan cristales de carbono Esto me viene Muy pero que muy bien Vale Vale Aquí tenemos esto Arriba Vale Tenemos que venir Aquí arriba Lo primero Y para que Acla Esto Esto es la clave Colocar trampa Aquí ya no pueden pedir refuerzos Ahí va Que me ha quedado Que me ha quedado Alfao Bueno Me están dando Espera Recuperamos vida Recuperamos vida Vale Muy bien Ayuda Vale Hay que huir Bien Si os fijáis Se pone la cosa Difícil A estos niveles Ya Sobre todo Por los arqueros Es que Esto Solo Que me ha quedado Que me ha quedado Eh Cachis Nos han dado Para el pelo Es lo que os digo Los arqueros Nos dan mucha guerra Y la verdad Es que el que teníamos Que matar Ya estaba muerto Así que La La cagada Ha sido mía Pero bueno Es que es difícil Para que veáis Que Que no todo es No todo es Como lo pintan Vale Hay que volver a hacerlo Con suerte Habrá menos gente A ver Venimos hasta aquí Y una vez hasta aquí Ya volvemos a Todo el tema Nos toca repetir Pero bueno Son mages del oficio O sea Lo bueno es que Ahora vamos a hacer Directamente Lo que teníamos que hacer En vez de entretenernos Así que Vamos al lío Y vamos a Completar nuestra misión Mira Esto de la puerta Nos lo vamos a cepillar No Estamos muy lejos Se tienen muchísima vida Los dos de aquí Ahora Dos grandullones Son súper fuertes Y luego están los otros Que van con la doble espada Que también son la leche Y además Son súper rápidos Gritos Cornetas Alguien más Ataca al fuerte Parece que todo falloose Alzado contra el comandante Vale Esto ya lo puedo Interesante Aquí lo tenemos Vale Echar una manita Me viene muy bien Vale Vale Y ahora Confirmamos muerte Y así Terminamos la misión Volveré con los otros Vale Abre la cojo Ferses Que es el El padre De la niña Esos 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 son los que dan guerra Estos Los de las espaditas Estas Esos Esos son los pesados Vale Bueno Nosotros nos vamos Ya hemos completado Nuestra misión Vamos a hablar Con nuestro compañero Que está ahí arriba Si lo veis Que es Jotefres Y Genut Que es la mujer Son los padres De De Saida Muy bien A ver Que es lo que nos cuentan Se acabó Se acabó Tuviste ayuda Los granjeros fingieron Una protesta de distracción Unos valientes Los rebeldes también ayudaron Los inspiras Vajek En realidad te admiran Las granjas estarán a salvo Les encanta el loco de Sigua No permitirán que otro cocodrilo Vuelva a asolar Fayun Ahora tu pueblo es libre Es un buen comienzo Lo es Es hora de hacer honor A tu nombre Y a mi deber Como esposo Shadia te quiso De inmediato Aquí siempre tendrás tu hogar Si lo necesitas Qué buena gente De verdad Muy bien Pues completada esta misión Ostras Cuatro mil quinientos de experiencia Nos han dado un montón Nos han dado la muñeca De De Sadia Bueno pues Como habiendo completado esto Ya tenemos que ir A la misión principal Que es reunirnos con Cleopatra Y están A ver dónde están Están en Pekín Vale Bueno pues vamos a comenzar la misión Nos contarán algo Y nos prepararán Para el próximo episodio Porque este no lo vamos a alargar Tampoco demasiado Y Y O bueno mira Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Y ya en el próximo episodio Directamente Continuamos con las misiones principales Y vamos a ver a Cleopatra Y a Aya Que es lo que tenemos pendiente Dicho este Dicho esto Espero que os haya gustado el episodio Ha sido un episodio Con mucho combate Bastante entretenido Ya que últimamente Sé que eso se está haciendo Un poco más pesado Y tiene menos visitas De esta serie Así que nada Espero que os haya gustado Y dicho esto Volveremos con más Si no mañana Pasado De acuerdo Así que nada Muchas gracias a todos Un besico Ibai y yo Nos despedimos aquí Chao Gracias por ver el video Gracias.